5 señales de que has conocido a un ángel ¿Has sentido como que esa persona que acabas de conocer es un ángel? Los ángeles vienen a rescatarte en los momentos más difíciles y generalmente no sabes que fue un ángel hasta tiempo después, cuando ya hiciste ese cambio en tu vida. Por eso hoy te voy a compartir 5 señales que te indican que has conocido a un ángel. 1. Te hacen abrir tu corazón. ¿Te ha pasado que te encuentras con una persona por primera vez y te sientes tan a gusto con ella que te abres a platicar tu vida como si fuera alguien que conoces desde hace tiempo? ¿Te sientes tan a gusto que le platicas tus secretos e intimidades? ¿Te muestra su comprensión y amor? 2. Te hacen sentir vivo. Son personas que casualmente te encuentras o ves en la calle y te llaman la atención por su gran energía. Te la contagian y te hacen sentir alegre y con muchas ganas de vivir. Emanan amor por todo lo que les rodea. 3. Te ayudan a sanar. Si pasas por una enfermedad, ellos te ayudan a encontrar formas de sanar. Ese ángel puede ser alguien que traiga un nuevo método de sanación o puede ser una enfermera muy amable que te ayude y te asiste en el hospital. 4. Conocer a tu ángel despierta tu yo superior. Puede ser un extraño que te haga sentir vivo o emocionado, sin haber una razón. Puede incluso solo intercambiar una mirada o una sonrisa, pero de inmediato sientes ese despertar espiritual. 5. Conoces a alguien casualmente en el transporte o en algún lugar público. Lo ves una sola vez, pero te das cuenta de que te vuelves más consciente de lo que te rodea. Aprecias más las plantas, los árboles, las flores y la energía de las personas alrededor tuyo. También haces más conciencia de los sonidos, el olor y los sentimientos que te rodean. Los ángeles quieren que siempre estés en el presente para que sepas qué paso dar en camino a lograr a tus metas. La interacción puede ser corta, pero muy enriquecedora y provoca un cambio en tu vida. Saber esto te da la oportunidad a abrirte ante la presencia de tus ángeles. ¿Te ha pasado alguna vez alguna de estas cosas? Déjanos tus comentarios, da like y comparte. Namasté.